Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legends y hoy hemos recibido el evento de Bojack, personaje gratuito que tendremos disponible para farmear por tres semanas hasta el día 25, junto con su evento, sus misiones, así como con las batallas multiverso que tenemos en la parte superior si queremos llevarlo el día 1 de salida a sus 14 estrellas. Y aquí tenemos el evento donde, como siempre, una vez más, iremos completando el mapa hasta desbloquear las diferentes stages. Y en esta primera stage que tenemos por aquí vamos a conseguir esos 100 primeros step powers del personaje desbloqueándolo en esta primera participación. En los desafíos tendremos que luchar con un personaje que sea Bojack. Si no tenemos ninguno, podremos completarla y recibir el nuevo personaje y después completar este desafío. Ganar con dos personajes o menos, usar la habilidad principal de Bojack, cambiar de personaje una vez, ganar sin utilizar la cadena de bastadoras del Rising Runs y completando todos los desafíos recibiremos 50 step powers más de Bojack. Step powers que están distribuidos de la siguiente manera. Aquí lo podemos ver en la noticia de la batalla 1 a la 3, en la lucha especial así como en el Challenge Battle, como recompensa inicial tendremos 700 step powers en total. De la batalla 1 a la 3 y la lucha especial como recompensa por completar todos los desafíos tendremos 200 step powers más. En las misiones contaremos con 1500, en las batallas multiverso es infinito porque lo podremos farmear ahí hasta las 14 estrellas. Y como siempre en los futuros eventos, la semana que viene, la lucha de máximo poder la tendremos activa para farmear esos 3.000 step powers de Bojack y veremos si también más monedas de la campaña de las películas. Y así sería el reparto de los step powers de Bojack Free to Play. Y como ya hemos visto en la noticia, sí, en las batallas multiverso podremos farmear a Bojack ya a las 14 estrellas, ya que en este evento tenemos the powers infinitos. Así que colocando las unidades que tienen ese bonus de daño, así como en el banquillo, los personajes que tienen ese drop extra que son Goten, así como Goku Free to Play, tienen que estar a 14 estrellas para que nos den ese drop extra, los colocaremos como miembros de apoyo y como pegadores los personajes que tenemos en este listado y así tendremos ese drop extra de Bojack y podremos farmearlo gracias a las batallas multiverso a 14 estrellas. Como vemos aquí tenemos esas misiones con esos 1.500 step powers, los cuales conseguiremos después de, por un lado, completar 9 misiones de lucha intensa de Bojack para recibir 1.000 y por otro lado, completando 3 veces la lucha extra, es decir, la diaria, conseguiremos esos 500 step powers, así que necesitamos 3 días mínimo para completar esta misión. Por otro lado tendremos que subir a Bojack hasta las 14 estrellas para llevarnos el título que tenemos por aquí, el líder unificador de los guerreros galácticos. Tendremos también por aquí más monedas del propio evento si creamos una formación con Bojack, si lo subimos a nivel 5.000, hasta la categoría Dios, como siempre los personajes Free to Play hasta nivel 5 y completando 5 desafíos más tendremos 50 monedas más por aquí. Monedas las cuales después podremos canjear en su evento, por un lado por el equipamiento que también lo podremos farmear en las últimas stages, es un equipamiento que ya teníamos disponible en el juego, que está dedicado para los personajes que sean limitado de evento, arco de las películas y azules, por ejemplo Gohan ya lo teníamos, donde tendremos las dos defensas, los dos ataques, la salud base y la técnica especial. Y como siempre contaremos en esta tienda con gomas de borrar, tanques de energía, yo esto siempre lo canjeo, los tanques de energía lo primero y luego ya me voy a las gomas de borrar. Y la pestaña de otros, el Zeny, si nos sobra alguna moneda y almas aquí, nos recomiendo siempre tanques de energía y gomas de borrar, si no tenemos el equipamiento farmeado a la espera de que llegue un bonanza para que nos salga un poquito más rentable. Y explicada esta primera parte del evento, voy a preparar el equipo para entrar con un Bojack, para completar el desafío y desbloquear así a la nueva unidad gratuita, Bojack Free to Play, que veremos hacia dónde vamos, así que, adelante. Y completada la primera stage, recibimos aquí esos 100 primeros set powers de Bojack para desbloquear la nueva unidad. Aquí la tenemos, personaje gratuito, que vamos a conocer sus habilidades ya. Y aquí tenemos la nueva unidad gratuita, Bojack Free to Play, personaje azul, tipo físico, que vamos a ver cuáles son sus pasivas. Para conocer todo mejor, vamos a desbloquear todos sus parámetros al máximo, para ver sus estadísticas también. Es un personaje tipo físico, vemos que alcanzamos 274.000, de energía solamente 262.000. En defensa tenemos tanto física como de energía 185.000 y 184.000. Pertenecemos al arco de las películas, drop de carta física y de energía normales. Y en las etiquetas contamos con guerrero transformado, enemigo poderoso, erario y limitado de evento. En las cartas que tenemos por aquí son normales. Y la técnica especial de este Bojack gratuito nos dice que tendremos un 30% más de daño especial infligido al ejecutar por 3 contadores. Y le aplicaremos al enemigo un 30% menos de recuperación de salud durante 30 contadores como degradación de habilidad si acertamos esta técnica especial. Y nos dice que con la carta verde tendremos un 15% de recuperación de salud y 50 de ki. No está nada mal para recuperar salud de manera constante. Tendremos reducción de 3 contadores como refuerzo de habilidad por 20 contadores. No se puede acumular. Además de aplicarnos el refuerzo de que no nos puedan quitar ki por 5 contadores. Más reducción de 2 contadores de sustitución para los aliados con esta carta verde que parece muy interesante. Tenemos aquí la main ability que nos dice que droparemos esa carta física. Tendremos también recuperación de salud en un 25% y 50 de ki. 30% más daño infligido inamovible. Reducción de coste de las cartas físicas en 5, inamovible también. Y la siguiente carta de seda física tendrá un 100% de daño infligido que no se puede acumular. El problema es que nos hagan cover. Y esta main ability la podremos activar después de 15 contadores. Tendremos la Z ability del personaje que nos dice que tendremos un 33% en este caso de ataque físico de energía para los personajes que sean de la arcuela de las películas, limitado de evento o enemigo poderoso. En la primera pasiva nos dice razón para ser forajido. Un 15% más daño infligido para los aliados. Contra la etiqueta hybrid sian, sian híbrido inamovible. Cuidado con lo que pueda llegar próximamente. Al comienzo de la lucha tendremos ese 90% más daño infligido, reducción de daño recibido en ese 70%, un 50% más de recuperación de ki más un nivel más de recuperación de carta, todo y inamovible. Y al entrar en lucha tendremos un draw de carta al azar si tenemos 3 o menos, más 20 de ki, un 80% más daño infligido inamovible una vez y reducción de un contador de sustitución para los aliados. Vemos que tenemos bastante reducción de contadores para pasar de Bojack a otro personaje. También tendremos por aquí, dependiendo del número de luchadores vivos, los siguientes efectos. 3 luchadores, un nivel más de recuperación de cartas por 10 contadores. Si hay 2 luchadores, un nivel más de recuperación de cartas, en este caso por 5 contadores solamente. Además de 3 contadores de reducción para los aliados. Cuando el enemigo ejecuta destreza definitiva, despertar. O Rising Rush cuando estamos en lucha. Buena reducción de contadores de Bojack para rotar de personaje, además de buen daño infligido por lo que leo. Y en la segunda pasiva, medios despreciables. Nos dice que aplicaremos los siguientes efectos propios cada vez que utilicemos carta de destreza física o de energía. 5 de ki, 15% más daño infligido por 3 contadores, recuperación de ki en un 50%. Y aplicaremos también los siguientes efectos propios dependiendo del número de luchadores vivos. Cada vez que los luchadores, sin contarnos, reciben un ataque de destreza del enemigo. Si hay 3 luchadores, será un 25% más daño infligido por 15 contadores, hasta un 50% máximo. Y aplicaremos ese anti-cover por 15 contadores, así que vamos a tratar de aprovecharlo bien. Y si hay 2 luchadores, tendremos 15% en este caso daño infligido por 15 contadores, hasta un 30% máximo. Y también tendremos anti-cover por 15 contadores. Es un anti-cover que tendremos que saber aprovechar bien en partida. Cuando ellos reciben ese ataque, tendremos ese anti-cover, así que a ver si podemos tomar el relevo y empezar el combo. Y siguiendo por aquí, en la segunda pasiva, para finalizar ya, nos dice que aplicaremos los siguientes efectos si el enemigo cambia de luchador cuando Bojack está en la partida, en la lucha. Dropearemos una carta al azar si tienes 3 o menos, es decir, por ejemplo, estamos pegando a nosotros y cambian delante nuestra, vamos a dropear otra carta más, como hace Super 17, por ejemplo. Recuperaremos también 5% de salud y 30 de ki. Reduciremos un contador de sustitución para los aliados una vez, esto se reinicia cuando cambiamos de personaje. Y tendremos también un 15% más de daño por 15 contadores para los aliados que sean del arco de las películas, limitado de evento o enemigo poderoso. Así que vamos a tratar de llevarlo con personajes que sean del arco de las películas y enemigos poderosos para a los aliados y a Bojack darnos también ese daño infligido. Personaje que tiene muy buena reducción de contadores para los cambios, buen daño infligido por lo que he leído aquí y un anti-cover que hay que saber aprovechar. Veremos qué tal este Bojack free to play, no pinta nada mal, sobre todo un daño, y lo llevaré seguramente en mezcla de películas y enemigos poderosos. Y una vez que hayamos completado el evento, tenemos las últimas 3 stages habilitadas. Por un lado tenemos la diaria, donde nos van a dar ese drop cada día, aunque la completemos, aunque ya tengamos a Bojack farmeado, yo recomiendo que la sigamos haciendo para canjear los ítems de la tienda. Tenemos la stage donde podremos farmear el equipamiento. Y por último tenemos el challenge battle, que es en principio la stage que nos va a costar un poquito más. Vamos a empezar por la diaria, donde he colocado ya un equipo enfocado todo a dar banquillo a Bojack, donde los desafíos nos pide completar la lucha sin perder ningún personaje, veremos si no me tira la cadena devastadora, y en menos de 120 contadores y las recompensas, como ya he indicado, la moneda. Así que vamos a la partida. Adelante. Entramos en la stage diaria. Recordamos que Bojack es tipo físico, así que a ver qué tal es el físico. Sobre todo benchado por tantos benchers que hay. ¿Vale? No tengo el banis ahora. No hay más armo. No, pensé que estaba dropeando. Tenemos la verde con la que recuperamos a Lu. El especial es Ranged, es decir, de largo rango. A ver si me ataca y puedo esquivarle. Perfez banis ahí. Y ya vamos con los físicos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ves cómo va pegando esos golpes? ¿Vale? Adelante. Y completamos así la lucha extra en la stage diaria que nos la pide para las misiones tres veces mínimo para completarlas todas. Y recibimos 30 monedas que, como digo, la vamos a farmear todos los días para poder seguir canjeando ítems en la tienda. Y completar los desafíos nos vamos a por la segunda. Y aquí tenemos a Gohan, donde las recompensas nos van a dar 200 step powers, más el equipamiento y en los desafíos tenemos que luchar utilizando un personaje que sea Bojack, dos o menos, voy a ir con uno a ver si puedo. Acertar una técnica especial, esquivar dos veces y ganar sin la cadena devastadora. Vamos a ver si podemos completarlo luchando contra Gohan. Completamos este desafío también, la segunda stage. Tenemos aquí justo una carta de técnica especial, así que la voy a lanzar, aprovecho. Vale, voy a guardarme la de energía por si, perdón, la verde por si me ataca. Aquí para que no nos pille. Voy a ver si puedo recuperar el Vanis, vale. Cuidado con esa técnica especial que es poderosa, vale. Verde para recuperar aquí un poquito, vale. Aguanto, voy a ver si puedo recuperar el Vanis. Pulsa la main. Bojack mientras está haciendo animaciones por ahí en el aire. Vale, otra técnica especial. Recordamos que aquí no puedo lanzar la cadena devastadora, el Rising. No tenía Vanis, así que se lo he tirado de una. Por el desafío, pero en el caso de que lo lancemos, porque nos vemos un poco apurados, podemos entrar otra vez a completarlo sin el Rising, sin la cadena devastadora. Voy a lanzar aquí ya la main, que ya me quedo sin mazo y sin salud. Vale. A ver si ahora me deja recuperar un poco el Vanis. No es posible. Bueno, mira, ya lo he recuperado. A ver si cuela. Claro. Otokabaki, lo que más me gusta. Esto en el PvP no lo hago. Buen patada. Tropeamos cartitas, cartitas, cartitas. Y si no nos pega ya, estaría más que completado. Perfecto. Listo. Y con la cabeza cortada de Bojack, porque no entra en la pantalla, completamos 5 desafíos. Tenemos aquí ese drop que, en mi caso ya no me vale, más el equipamiento que, como ya he dicho, podemos farmear. Y completamos aquí todos los desafíos. Y nos vamos ya a la última stage. Y aquí tenemos, en esta última stage, el Challenge Battle, que nos vamos a enfrentar contra Gohan Revival, posible personaje con ese experto arzenkai. Y Trunks, también está aquí en las recompensas, los Etapowers y en los desafíos, sin perder ningún personaje, en menos de 130 contadores. Es decir, nos tienen que sobrar 50. Y así recibiremos el título que tenemos aquí de Arrogancia. Vamos a la lucha a ver con qué personaje nos pone de compañero. Algún personaje de la clan, no lo sé. Vamos a ver ahora por aquí en cuanto cargue el juego. Tenemos la stage con Zangia. Vamos a ver qué tal lo podemos hacer con nuestra aliada. Vamos a completar este Challenge Battle. Vale, tenemos hoy una carta verde que me voy a guardar, por si me pego ahora después, ya que no tengo vanis. Estoy viendo que Trunks tiene una barrita morada extra. No sé si eso es bueno o malo. Y un Gohan que tendrá que revivir. Vale, me tira el especial de una. Yo también. Especial por especial. Si no me ataques, voy yo. Cinco barras, madre mía. No es mal que esté a favor tipo de los dos. Buen drop aquí. Me guardo la verde. Sigo esperando. Recupero al Vanis, pero tampoco me sirvió de mucho. ¿Lo esquivas? No. Perfecto. Vale, me recupero. Salud. Si me atacará ahora. Me atacas, por favor. Vale. Tenemos el Rising, que sería interesante lanzarlo. Ahora ya cuando ha revivido. Si me ataca de una, a lo mejor se lo tiro. O si hace verde. A ver. Vale. A ver si acaba el combo. Bueno, voy a esperar a ver si la he vivido. Intentad siempre con un boss la carta física. Vale. Voy yo. No me agradaría mucho que el bot metiera a Trunks. Para este Rising, pero bueno, vamos a ver. Si pudiéramos eliminar a Gohan, ya estaría muy bien, la verdad. Tres. No creo. Oh, perfecto. Mira, nos queda Trunks solo. Y viene directo el chaval. Tranquilo, 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 tranquilo. Calma, calma. Déjame que pasen contadores. Tiki, tiki. Vale. Con Zangia no vamos a tener el mismo daño que con Bojack. Obviamente. Pulsamos la Main. Hacemos un poquito más de tiempo para que pasen los contadores de Bojack. Vale. Y aquí estamos. Una cartita verde, además. Vale. Vale. Tenemos el Banis. Y una verde que me interesa. La pulso. Esquivo. No, tío. Vale. Tiene Perfect Banis ahí. Buen crítico. Pulso la técnica especial. A ver si puedo farmear un segundo Rising, aunque bueno, si es posible, pues no tendría que hacer falta. Aguanto, ¿eh? Con Bojack, un poco. Un poco. Tranquilo. ¿Ya vale? Vale. Tenemos que apurar de nuevo que pasen los contadores. Quedan cuatro. Voy a aguantar aquí. Verde para Bojack. Perfecto. Entra. Verde. Me vendría bien ya el Rising, ¿eh? Vendría muy bien. Perfecto. Y completamos aquí el Challenge Battle. Como veis, aunque no salga la primera, podemos repetirlo varias veces hasta que el bot justo no nos ataque o no nos pille en mal momento para completarlo sin perder ningún personaje. Tenemos que farmear el Rising, la cadena bastadora. Aquí sí podemos lanzarlo. Y lo que no he visto son los contadores. Si lo habré completado en ellos, sí. Vale, pues sí. Pensaba que no, digo, no los he mirado. No estaba segura. Y recibo aquí el título que tenemos de Arrogancia. Y con el evento de Bojack ya completado, con el personaje ya farmeado, espero que os haya servido este vídeo como guía y con sus habilidades ya leídas también. Me contáis en los comentarios si habéis podido completarlo y qué tal os está pareciendo la unidad. Tenéis el Shoki subido ya por si queréis echar un vistazo. Como siempre, os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Y veremos qué llega después de la llegada de Bojack gratuito a Dragon Ball Legends. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.